Plaza Mayor de Medina del Campo, son las 5 de la tarde, amenaza lluvia, pero eso no impide que más de 500 personas participen en la segunda marcha, concretamente por la igualdad, ya que estamos inmersos en lo que va a ser una semana de la igualdad, en donde va a finalizar el próximo día 8 de marzo con el Día de la Mujer Trabajadora. Como pueden ver ustedes, pues de todas las edades, gente más mayor, menos mayor, niños, mujeres, hombres, se dan cita aquí en la Plaza Mayor para tomar la salida, lo que van a ser algo más de 2 kilómetros de marcha, una marcha solidaria y como antes les comentaba, segunda marcha popular familiar por la igualdad. Vamos a ver quién nos cuentan, pues en este caso vamos a hablar con María Losada, que es la Contejal responsable, Contejala de Igualdad, Mujer y Juventud, que es la que organiza precisamente esta marcha. María, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, a pesar de la lluvia se van poco a poco animando y ya se han rebasado más de 500 personas que van a participar, ¿verdad? Sí, hemos entregado ya 500 dorsales durante todas estas semanas en las tiendas de deporte y hoy aquí, entonces bueno, yo creo que a pesar de la lluvia y esperemos que el tiempo en este ratito nos lo respete, pues yo creo que al final va a haber mucha gente en esta marcha, además es una marcha diferente, porque hay muchas familias, hay muchos niños y bueno, pues el ambiente es diferente a otros eventos deportivos. ¿Qué crees que puede llevar una familia, una persona a participar en esta marcha? Bueno, pues es lo que hemos hablado siempre, nosotros creemos que la educación no solo es en los colegios, también tiene que ser en la familia y esa educación por la igualdad debe de empezar desde los más pequeñitos en nuestras propias casas y qué mejor que salir una tarde que haga bueno encima, que yo creo que al final va a ser bueno, a pasar la tarde dando un paseo por Medina y demostrando todos juntos que debemos de luchar por esa igualdad. ¿El recorrido? Bueno, el recorrido son dos kilómetros y medio, no llega a ser dos kilómetros y medio, es un paseo por Medina, pues las calles más principales es muy sencillito para que lo puedan hacer desde los más pequeños hasta los más mayores, se sale y se llega a la plaza y bueno, yo creo que es asequible para todo el mundo. Bueno, pues preparado porque va a comenzar en este instante la segunda marcha popular familiar por la igualdad, más de 500 personas que van a salir desde la plaza mayor con el recorrido hacia la calle Padilla. Será María Losada la que dé inicio a esta marcha, ya tiene la pistola en la mano, hay el sonido y comienza la marcha popular familiar por la igualdad. Dos kilómetros y medio, participantes de todas las edades, gente más mayor, menos mayor, niños. Es una marcha familiar, dos kilómetros y medio de recorrido. Poco a poco van pasando todos los participantes de esta marcha popular, concejales de las diferentes formaciones políticas. Por ejemplo, David Alonso del Partido Popular, Jorge Barragán de Gana Medina, María Losada, Raquel Alonso, de momento que ya hemos visto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!